Dijemos al menos flores. ¿Somos económicos? ¿Cómo se lo hagan? ¡Es el Brexit! Estoy lista para compartirte el resumen de noticias del día de hoy. Quédate conmigo, comenzamos. Con la firma del convenio de colaboración entre la UNAM, por medio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto Nacional Electoral, esta entidad académica realizará por séptima ocasión el monitoreo y análisis de contenido de las noticias en radio y televisión relacionadas con campañas del Proceso Electoral Federal 2021. Luego de signar el acuerdo como testigo de honor, junto con Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del INE, agregó que con este trabajo conjunto se ha sido testigo de cómo se ha ido evolucionando en la democracia en México. En el acto protocolario efectuado de manera virtual, se agradeció al INE la confianza depositada en la Universidad Nacional y se aseguró que la tarea se hará con responsabilidad e imparcialidad. Los festejos por el Día del Niño y el 10 de mayo podrían ocasionar un repunte de contagios de COVID-19 en México. Esto lo alertó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. Al reiterar que no se descarta una tercera ola de la pandemia, el funcionario federal exhortó a la población a actuar con sensatez y aplicar todos los protocolos sanitarios. Con respecto a la vacunación contra COVID-19 para adultos de 50 a 59 años de edad, Cortés Alcalá señaló que durante la primera semana de mayo, la aplicación se iniciará por lo menos en un municipio del país, el cual será seleccionado considerando que tiene una de las tasas más altas de mortalidad por coronavirus. Añadió que los adultos mayores que no hayan podido acceder a la inmunización durante la primera etapa podrán acudir a los módulos que les correspondan de acuerdo a su lugar de residencia para vacunarse. La Ciudad de México no tiene previstos cambios en el semáforo epidemiológico por COVID-19 la próxima semana, por lo que se mantendría en color naranja. Sin embargo, se podrían reabrir nuevas actividades, según informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tras acordar que se tenía previsto avanzar al amarillo ante la baja de los indicativos. Sobre las actividades en oficinas gubernamentales que podrían reanudarse en el semáforo amarillo, Sheinbaum aclaró que el regreso sería paulatino y para personas con actividades fundamentales, el resto podrá permanecer con trabajo desde casa y con consideración especial para quienes son madres de familia y deben cuidar a sus hijos. La Cámara de Senadores aprobó con 90 votos a favor y 28 en contra la minuta que expide la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuyo objetivo es que estos salarios sean justos, equitativos, adecuados, proporcionales y responsables. En el dictamen, los legisladores explicaron que con este nuevo instrumento jurídico, el Congreso de la Unión ratifica su compromiso de erradicar burocracias costosas y establecer retribuciones mediante criterios objetivos, acordes con las responsabilidades de los servidores públicos y la realidad del país. A través de esta ley subraya, se pretende alcanzar un equilibrio para que la remuneración de los funcionarios sea suficiente para brindar una vida digna a sus familias, que los salarios sean atractivos y justos para los perfiles profesionales calificados y se generen ahorros en beneficio de la sociedad. Ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes. Mil gracias por acompañarnos aquí en Max News.